Tiene la palabra la diputada Silvana Carrizo. Gracias, señora Presidenta. Diputadas y diputados, hoy nos encontramos acá convocados para repudiar un hecho grave de violencia. Y como bien y tomando las palabras de la diputada Díaz, que cada uno y cada una de nosotras pudimos expresarnos desde que aconteció ese hecho, es este el lugar donde nosotros debemos alzar nuestra voz y hoy lo venimos a hacer. Este hecho repudiable altera la seguridad, el orden público y la sana convivencia. Expresamos el rechazo, el repudio a este hecho de violencia que sufrió la Vicepresidenta de la Nación Argentina y también repudiamos todos los hechos de violencia que sufre cada ciudadano de nuestro país. Este no es el camino de la democracia, no lo compartimos y no lo aceptamos. La democracia aspira a la coexistencia de diversas ideologías y de diversos actores sociales. Es pluralista y respeta la libertad de expresión. vivimos en libertad para construir, para producir, para trabajar, para reclamar justicia, para sostener ideas y para organizarnos en defensa de los derechos legítimos del pueblo. La democracia es un valor aún más alto que el de una amena forma de legitimidad de poder. Como muchos que me precedieron en la palabra, yo también soy una hija de la democracia y escuché respetuosamente a mis padres cuando expresaban y sentían gran preocupación por hechos que atenten con este sistema que venimos sosteniendo desde 1983. No podemos dejar de reconocer que venimos viviendo en tensiones que derivan en este tipo de violencia. Es nuestra obligación emplear la sensatez, los métodos correctos y los sanos principios. La oposición que hoy está acá y que también tiene la responsabilidad de señalar muchas veces lo que creemos que se está haciendo mal desde el partido gobernante, porque en eso también consiste la construcción democrática, porque nosotros acá representamos a muchos catamarqueños y catamarqueñas que nos eligieron para expresar su voz. Hoy venimos a colaborar con la consolidación del sistema democrático. El diálogo para ser efectivo debe ser un diálogo real que presuponga el reconocimiento de que todos podemos aportar. y ese es el sentido que hoy nosotros venimos a plantear. Todos coincidimos que vamos a repudiar los hechos de violencia. Todos coincidimos de que esto no puede pasar en nuestra democracia. pero también tenemos que coincidir en cuál es el mensaje que como políticos, como representantes del pueblo, hoy le debemos dar a las catamarqueñas y catamarqueños. Nuestro partido no se cansará de ofrecer, como lo decía Raúl Alfonsín, gestos de reconciliación, indispensables desde el punto de vista ético e ineludibles cuando se trata de mirar hacia adelante. Por eso les pido que entre todos podamos consensuar qué es lo que vamos a declarar al pueblo catamarqueño porque es necesario demostrar que hoy estamos acá para defender las instituciones, para defender la democracia y para defender la paz social. Gracias, señora Presidenta.